Gente acaba de salir un truco que es como para jugar con los pases veteranos, bueno no digo acaba porque creo que ya salió hace unos días, está re buenísimo, te vas a sentir veterano, puedes jugar con lo que es el pase de hip hop, el sakura, el gamer, no sé si puedes jugar con el gamer, pero si pases veteranos como el del rey o el de los piratas, pero está chimba, está re buenísimo, entonces por eso se los traigo al canal para que lo prueben, está sencillo, el truco está muy bueno, así que antes de explicarles lo que vendría siendo este truco, quiero que me regales ese grande like, que te suscribas al canal, si no lo has hecho que aquí siempre estamos trayendo trucos y para que sigamos creciendo cada día más, así que nada, vamos a dirigirnos a lo que vendría siendo el apartado de modo de juego y vamos a seleccionar sala, aquí donde dice sala, luego nos vamos a dirigir donde dice crea tu mapa, aquí en esta esquina de por acá, luego vamos a seleccionar donde dice recomendado y vamos a colocar un código aquí donde dice ingresa tu código de mapa, ese código lo va a estar poniendo aquí en la descripción del video o en los comentarios o simplemente ustedes lo copian de aquí del video, vamos a poner ese código, que les recomiendo que simplemente lo copen porque está muy largo, está muy complicado, ahí está, lo ponemos y le vamos a dar aceptar, buscamos este mapa, ahí está, vamos a darle buscar, dice código de mapa no válido, gente vamos a poner un numeral aquí en esta esquina, desde el principio vamos a poner un numeral y ahora sí vamos a buscar el mapa, mire que está por acá, gente este es el mapa, está una chimba para que puedan jugar pvps a 500 de vida, les voy a explicar como, como vendría siendo esto para tener los pases, para que podamos echar unos buenos pvps al estilo veterano, vamos a crear ese mapa, ahí está, vamos a invitar a cualquier men que quiera jugar ustedes o simplemente al mundo, como sea, ya estamos por acá, gente lo que tenemos que hacer es simplemente dirigirnos aquí donde está esa camisita amarilla y vamos a seleccionar cualquier tipo de pase, aquí están los nombres, en mi caso me puse Sakura, aunque todos se ven un poco oscuros, pero vamos a simular que somos veteranos, somos veteranos, ya estamos por acá, en mi caso no compré armas, el men aquí no le pega, no me pega ni chimba, pero ya estamos por acá, ponemos por dedos el Sakura, por acá tenemos al Hip Hop, Hip Hop Sakura, que tiene sus cachitos, es que es prácticamente lo mismo pero más barato, el pase el pirata, ya aquí la demostré prácticamente todo, y le pegamos todo rojo ese men, le pegamos el pecho, gente está buenísimo, lo mejor es que en plena partida, en pleno PP, si se quedan detrás de una pared, pueden cambiar el traje, el que quieran, bueno aquí semen ya se salió, vamos a salirnos por acá, ahí está, no va a salir nada al menú, gente eso sería todo, está muy sencillo, espero les haya servido este truco, que lo aprovechen al máximo con sus compañeros, quiero que me dejes en los comentarios cuál es el pase que más te gusta, y yo les estoy leyendo a todos, que me regales ese grande like, que te suscribas al canal si te ha gustado el video, nada chicos, espero que les vaya muy bien y nos vemos en otro video. ¡Gracias!